Vamos a ver con las duales que podemos hacer muchísima pupa Oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, Dios mío ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha sido esto, señores? Baja múltiple por 5, por el amor de Dios No me la contés Vale, perfecto Uy, 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 uy ¿Qué acaba de ocurrir, señores? No me lo creo ni yo ¿Qué ha sido eso? ¡138! 138 bajas que nos hemos hecho ¡Wow! ¿Qué tal, amigos de Facebook? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos de vuelta, por supuesto, en nuestro queridísimo Call of Duty móvil Y atención, porque hoy vamos a crearnos una clase desde cero para nuestra partida multijugador Hemos estado jugando recientemente con la Peacekeeper Hemos jugado también con la Manowar Hemos tocado la QQ9 Sin embargo, existe un arma que, bueno, que yo recuerdo era bastante interesante No sé a día de hoy cómo estará Que es esta, la Bizon La Bizon en su momento, de lo poquito que lo pude probar, realmente me llamó la atención No recuerdo que funcionase mal, ni mucho menos, todo lo contrario Iba bastante decente Creo que puede ser una opción bastante, bastante válida La verdad, para el día de hoy De hecho, creo que la voy a llevar tal cual la tenía configurado en su momento A ver, velocidad de movimiento de apuntado con la mira Tiempo de apuntado con la mira Vale, esta me interesa Podemos meter miría más rápido Esto creo que va a ser bastante interesante Bueno, pues sin más, chicos La parte positiva de llevar un subfusil es que podemos buscar algún mapa El cual tenga, bueno, pues Enfrentamientos muy directos, muy cercanos Un tipo Nuketown Incluso un tipo Rust Algo así del estilo Se puede buscar incluso un Shipman También se le podría dar caña Vamos a darle con Shipman, chavales A ver qué somos capaces de hacer Porque con la Bithom creo que podemos reventar bastante Lleva un cargador bastante grande Es un arma que, como sabéis, de forma originaria Nació por primera vez en la saga En el Modern Warfare 3 Año 2012, si mal no recuerdo En aquel momento era una auténtica bestia A él se llamaba PP90, creo O PP no sé qué ¿Cómo se llamaba ahí? No recuerdo al 100% PP19, ¿no? Creo que era No recuerdo al 100% Dejádmelo aquí en los comentarios, chicos ¿Cómo se llamaba la de Modern Warfare 3? Eh... O Bithom No sé, tengo líos Porque también está El mismo arma bajo el nombre de Bullfrog Luego también salió En el Call of Duty Ghost Diría que es PP19 No estoy seguro Pero bueno Todos sabemos a la que nos referimos La de los donetes La que entrecarga así En plan raro Tiene como un cargador muy extraño Tipo tubo Y lo he dicho Cargador muy grande Mucha movilidad Hace un subfusil Buena cadencia Creo que puede ser interesante para Shipman Así que si os parece bien, chicos Os den la bienvenida Poneos cómodos Objetivo, victoria Y reventar a los enemigos Hasta ahora en Facebook Llevamos un récord de 81 kills Creo en una partida Puede ser que lo consigamos superar aquí No tengo ni idea Desde luego vamos a intentarlo Jugando como siempre con Ghost Con nuestra cuenta de alfa sin novia Que eso sigue sin cambiar Y con 84 balas en el encargador Os doy la bienvenida, chicos A lo que espero que sea Una partidaza Zoneamos en primer lugar Con la piña por ahí Creo que hemos hecho bien en hacerlo Aunque mi piña Jolina, hasta que ha reventado, ¿no? Tres días para hacerlo, chaval Vale, la recarga es bastante rápida Para llevar 84 balas en el encargador Lo cual me parece bestial Nah, empezamos muy bien, chicos Empezamos muy enchufados De momento zoneando bastante bien Cuidado por el fondo Vale, 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 vale Tranquilidad Me he comido un snipazo, chaval Que, que bueno Sin comentarios Tiramos el UAV Que muchas veces no da tiempo En este mapa ni a tirar las rachas Con lo cual Cuando tengamos un tiempo muerto Tenemos que aprovecharlo Sin ningún tipo Uy, 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 uy La que hay aquí armada, por favor La que hay aquí armada No sé ni quién es quién Yo disparo por disparar Pero si cuela, cuela Vale, cuidado aquí Que me salen por la derecha Me la vuelven a liar Bueno, 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 bueno Pero qué es esto Pero qué es esto Pero qué es esto Por favor Que acaba de ocurrir por ahí Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla la cantidad de Ay, qué pena, tío Otra vez el del francotirador Otra vez el del sniper Me ha salido por la espalda Y obviamente pues no me he enterado Y me ha reventado Vale Uno por aquí Vamos a ver con las duales Que podemos hacer muchísima pupa Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Qué ha sido esto, señores Baja múltiple por cinco Por el amor de Dios No me la contés Vale, perfecto Uy, 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 uy Qué acaba de ocurrir, señores No me lo creo ni yo Qué ha sido eso Momento de tirar el furtivo No me da tiempo Es que no me da tiempo Este mapa es lo que tiene No te deja respirar Ojo Ojo Ha entrado aquí un buen hombre Con una Con una katana Qué ha sido eso, por favor ¿Quién es ese? Ha entrado un samurai Ay, 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 ay No me la contés No me la contés Momento importantísimo Para colocar esto aquí Vamos a ver cómo revienta Nuestro helicóptero furtivo Por favor, que haga de las suyas Tiramos el UAV El de la katana Que sigue por ahí Dando vueltas Según ha aparecido Yo no sé ese hombre Yo no sé ese arma Cómo se consigue Pero bueno Por ahí anda Parece ser por el mapa Veréis cómo es ser el que me mata O sea Estos son cosas Míralo, míralo Míralo, míralo Tirando humos Tirando humos Que está aquí El mono este Cuidado que puede ser interesante Pero madre mía Pero cómo va tan rápido Pero cómo va tan rápido Ese arma tiene algún tipo de bonificación O algo Oh, wow Por los pelos, tío Tiene algún tipo de bonificación O algo del estilo Ese arma Cómo puede ir tan rápido Un jugador Con algo No lo comprendo ¿Qué arma es esa? ¿Alguien la conoce? Por favor Dejadme en los comentarios De ser así Oh, Dios mío ¿Qué ha sido eso, chaval? Madre mía Va súper rápido Ese pavo Y de repente La gente que parece Sé que desaparece En absoluto Ya están por aquí Alfa, tío No te confíes Ni un pelito Compañero Vamos a ver con ese UAV Están llegando Sí, están haciendo ahí Todo el puseo fuerte Al punto caliente De hecho se lo acaban de coger Sin ningún tipo de problema Momento importantísimo Para tirar nuestro furtivo Vamos Déjame desplegarlo Madre mía La que se está liando Por la espalda me sale uno Nuestro amigo El de la katana Que va con un aura rara Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Consiguiendo esa fresca quadfit ahí Ojo por la espalda Ay que pena amigos Nos quedamos muy cerquita de conseguir Seguir enlazando esa racha Se nos ha quedado por los pelos El hombre katana que viene saltando El hombre katana que se cuela El hombre katana que ha conseguido limpiar el punto caliente de los aliados Mientras que mi torreta yo no se muy bien que esta haciendo Aguanta ahí la posición el tío metido Dentro del punto caliente y de esta forma evita a la torreta De manera perfecta yo estoy flipando muchísimo El katana es McJohnson Que voy a aparecer pero ahora con arma en mano Han tirado un misilazo Que se han comido mis compañeros por suerte yo estaba un poquito lejos No ha llegado tenemos otro furtivo más Listo no 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 me la contes no me la contes no me la contes Aquí viene chicos aquí viene oh no viene no viene ¿Por qué no viene? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me deja lanzar mi furtivo? ¿Qué está ocurriendo? Furtivo ahí estamos chicos Ahora si que si se despliega Cuidado que tampoco nos queda demasiado para poder conseguir Nuestras siguientes duales lo cual va a ser muy importante Para intentar limpiar el punto caliente No dejan de acumularse enemigos dentro Cuidado que sale aquí otro respawn al fatio que te lo comes Bajo daño el del avizón Bajo daño el del avizón Ahí se ha notado Tenemos de nuevo otra vez desbloqueado Las duales Creo que va siendo momento entonces de entrar Es la señal alfa que hacía falta Pim pam pum Que lástima Nos acaban de pelar Y ni siquiera sé desde donde lo han hecho Una pena torreta aquí muy bien colocada Esa torreta por hacer muchísimo daño Muchísimo daño Mucha asistencia Mucha limpieza Eso es lo que nos interesa Cuidado por la espalda Me lo como sin ningún tipo de problema Esto es una auténtica locura este mapa De verdad Es una auténtica locura No sé ni cómo jugarlo No sé ni por dónde me vienen No sé ni cómo puedo comentar a la vez La verdad que no se me está ocurriendo Forma de poder mantener este ritmo Conseguimos eliminar otro de la distancia Buen headshot Conseguimos enlazar la recarga sin problema El respawn que habrá cambiado justamente a esta zona Como temía Le ha dejado a una simple bala Ya digo a veces el avizón Se queda un poquito corta de daño En ciertas distancias O en ciertas situaciones Me acaban de romper la torreta Se han colado en el cuartel Eh Me acaban de romper en el punto caliente Cuidado por un lado Por el otro Oh y por los pelos Que poquito faltó Viene más gente por el fondo Voy a intentar A ver si le puedo cerrar aquí por el centro A ver si cuela No se nos meten Se nos meten Se nos meten Se nos meten Se nos han colado hasta la cocina Se nos han colado hasta la cocina Está dentro Está dentro el tío Está dentro el tío con un arma Vale pero tengo para ti un regalo Tengo un regalo para ti Cuéntaselo a la torreta amigo Cuéntaselo a la torreta Sigue manteniendo el punto caliente Cuidado que nos remontan Partida súper reñida Súper igualada Yo poco más puedo hacer Madre mía Cómo están las partidas señores Cómo está Call of Duty Móvil de interesante Mal respawn para ti amigo Mala suerte Diramos el UAV Vamos a ello Desplegamos las duales Las tenemos Este hombre que está tirando Algún tipo de racha Lo conseguimos eliminar Esperemos que no Intente buscar una venganza Con su racha Bonita triple Que se convierte en una quad Perfecto Entramos en el punto Madre mía Yo ya no sé qué más hacer Por el amor de Dios Aún así no estamos consiguiendo Rematar la partida Ni muchísimo menos Por el amor de Dios Pero qué está pasando Helicóptero furtivo enemigo Eso es cierto Helicóptero Ah no, no, no vale Es un paquete de ayuda Es un paquete de ayuda Que a lo mejor podemos incluso hasta robar Espérate Espérate que a lo mejor Lo podemos hasta robar Un segundo Un segundo Que a lo mejor cuela el robo Ojo que a lo mejor cuela el robo Van a venir para acá corriendo Vamos a intentarlo chavales Abrir caja Ojo Me acabo de liar No saben que estoy aquí No me deja Ah vale, sí, sí, sí Me deja Vale, vale, vale La estamos abriendo Se la robamos Se la robamos Se la hemos robado Se la hemos robado Chicos Otra No No, 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 no No Sin querer abrir la tablet Donde no era Quería lanzar la racha Quería lanzar la torreta Y sin querer chicos Me equivoqué De número en el teclado Y terminó siendo fatal Perdemos la racha Una auténtica pena Muérete amigo Por favor Le hemos robado el paquete Eso sí que sí Le hemos robado el paquete Al pelotudo este Vamos a poner por aquí la torreta Me han roto la otra Vamos por favor Creo que este refuerzo Ya es el último Que hace falta Para que rematen la partida Los de mi equipo Sigo por aquí Limpiando por esta zona Las torretas muy bien colocadas También siguen zoneando Sin ningún tipo de problema Tenemos otro V más Que por supuesto desplegamos Sin pensarnoslo Ni un solo segundo Vamos a ver por aquí Zona de la izquierda Cuidado con tu espalda Alfa Todo está limpio Esto tendría que ser victoria ya Esto es victoria eminente Chicos Esto es victoria eminente Me meto yo aunque sea En el punto caliente No tengo ningún problema Como sea Ay que pena Creo que me han quitado Las duales Puede ser Ah sí Me las han quitado Pero solamente un 10% No sé si me dará tiempo A volverlas a desplegar Han conseguido los enemigos Pillar el punto caliente Lo hemos limpiado bien Otro más por aquí Cuidado Se nos siguen colando Se va con el especialista Vamos a intentar Ir nosotros con el nuestro Al del fondo lo he visto Pero obviamente No vamos a entrar A esta distancia Quizá aquí la cosa Ya cambia un poquito Me revientan Pero mi equipo puede Puede terminar esto Creo que mi equipo Lo puede terminar Y si no podéis chicos Ya os ayudo yo A tener la torreta Eso está ganado Esto es GG Vamos a rematar la partida Vamos a rematar la partida Hay torreta Hay torreta Lo tenéis Es fácil Meteros 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 Limpio 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 48 49 Vamos equipo Vamos equipo Vamos equipo Vaya partidaza Señores Que reñido ha estado esto Yo no entiendo Nada que acaba de ocurrir Por el amor de Dios Vaya partidaza Amigos Necesito agua Por el amor de Dios Espectacular Absolutamente espectacular O sea el ritmo que te ofrece Call of Duty Mobile No te lo ofrece otro juego O sea literalmente Que absoluta locura Que maldita maravilla Señores O sea 12.000 puntos Atención Que a lo mejor tenemos sorpresa Un segundo chicos Atención Que a lo mejor tenemos sorpresa 12.000 puntos Son muchos puntos Yo ahí lo dejo Y tampoco han dado mucho A punto caliente A ver cuantas kills nos hemos hecho Aquí a continuar Aquí a continuar 138 138 Bajas Que nos hemos hecho Wow 138 Bajas Señores Nuevo Récord Absoluto Os he dicho que quería matar Y lo hemos conseguido Gracias por acompañarme Mañana mismo Estamos de vuelta Aquí En Facebook Gaming Hasta la próxima Chavales Chao chao Dios Que locura de partida Tío 138 kills 138 kills